¿Cuál es el resultado de la victoria? ¿Cuál es el resultado de la victoria? ¿Cuál es el resultado de la victoria más cómodo? ¿O ir jugando en la punta solo al entrar por Antonio Sánchez o el otro día contra el industrial en ese partido de entrenamiento junto a Antonio Sánchez? A mí la verdad que siempre me ha gustado jugar con dos delanteros, pero bueno, también estoy acostumbrado a jugar yo solo y ya digo. Lo que el míster mande, pero a mí como me gusta es con dos de toda la vida. No sé si este gol crees que te va a dar... Hay competencia arriba, está claro, hay varios delanteros, pero creo que te va a dar más confianza para afrontar los próximos partidos. Bueno, yo la confianza en mí siempre la he tenido, o sea, al fin y al cabo si no confío yo en mí no va a confiar nadie, pero bueno, los goles siempre ayudan. ¿Cómo has visto el equipo? Bien, la verdad que lo he visto bien, apresionando arriba, no dejando respirar al equipo, teniendo muchas ocasiones hoy. Bien, la verdad que ha sido un partido muy completo.